Les contaré quiénes son las parejas reales de los actores de esta serie. Marisela González interpreta a La Felina, es una actriz colombiana que reside en Estados Unidos, nació un 8 de diciembre de 1968 en Pereira, comenzó su carrera artística como cantante, a una temprana edad, empezó en festivales y concursos, años más tarde se mudó a Bogotá, donde tuvo la oportunidad de actuar en varias telenovelas. Para la cadena RCN, después decidió mudarse para los Estados Unidos, hizo algunas series y novelas para la empresa Telemundo, pero su gran popularidad llegaría cuando interpretó a La Felina en la serie El Señor de los Cielos. En cuanto a su vida sentimental, tiene una relación con Luis Elcobis, curiosamente ha sido el escritor de algunas temporadas de El Señor de los Cielos. José Sede que interpreta a Bernardo Castillo, nació el 25 de noviembre de 1983, es un actor y conductor venezolano con ascendencia libanesa y española, desde muy corta edad mostró indicios de su vocación artística. En el 2001 comenzó a conducir el programa Tus Mañanas Son, luego de unos meses decidió viajar a Italia a estudiar arte escénico, tiempo después tuvo un par de personajes cortos, en telenovelas de Radio Caracas Televisión y también en obras de teatro. Actualmente reside entre la Ciudad de México y España, donde lleva a cabo diferentes proyectos para la cadena Telemundo. Entre ellos se encuentra El Señor de los Cielos, la cual ha catapultado su carrera actoral, tiene una relación con Estrella Martín, la cual es actriz, modelo y bailarina, la pareja se casó hace unos años y son padres de un niño. Alan Slim interpreta a Jaime Ernesto Rosales, es un actor mexicano, nació en Mexicali, Baja California, México, el 19 de diciembre de 1983, estudió actuación en el Centro Artístico de Televisa, también es graduado como psicólogo, hizo su debut en el año 2014, en el programa Unitario, como dice el dicho. Más adelante participó en la telenovela Hasta el fin del mundo, donde interpretó a Cristian Blanco, ha hecho diferentes personajes en varias telenovelas para Televisa, en la cadena Telemundo A, participado en El Señor de los Cielos y Malverde el Santo Patrón, en lo que respecta a su vida sentimental, no se le ha visto ni relacionado con nadie, por lo que el actor se encuentra soltero. Talí García interpreta a Berenice Ahumada, nació el 14 de marzo de 1990 en Hermosillo, Sonora, es una actriz de series y novelas mexicana, en el 2008 tuvo su primer trabajo, conocido como Conductora, tres años más tarde, actuó en la serie mexicana de nombre Bienvenida a Realidad, producida por Sony y Argos Comunicación. También participó en la telenovela Rosa Diamante, en la cual tuvo un papel secundario, de 2018 a 2019, protagonizó la serie Buchonas, donde interpretó a Manuela, por otro lado ha incursionado en el cine, aunque de manera breve, en cuanto a su vida amorosa, está casada con el director de cine, Felipe Aguilar. Carla Carrillo interpreta a Corina Saldaña, es una actriz, conductora y modelo mexicana, nació el 24 de enero en Guadalajara, Jalisco, representó a México en Miss Universo 2009 en las Bahamas, y logró posicionarse entre las favoritas, más tarde fue elegida, para competir en el certamen internacional, de Miss Continente Americano 2010. Siendo así la segunda vez que representa a México, en un certamen de belleza, sus inicios en la actuación se dio, en la telenovela Pobre Diabla, donde interpretó a María Angélica Soto. En el 2016 se unió al elenco de la serie El Chema, donde interpretó a Salma Vidal, más tarde formó parte del Señor de los Cielos, y es así como ha ido ganando popularidad, está casada con un empresario, de nombre Daniel Martínez. Yuri Vargas interpreta a Tracy Lobo, nació el 23 de julio de 1988 en Medellín, Colombia, es una actriz, modelo y empresaria colombiana, en el año 2004 llegó a Bogotá, junto a otras jóvenes, trabajó en varios eventos como impulsadora, llegó a vivir en un motel, y pasar varias dificultades. Finalmente obtuvo una oportunidad en la actuación, en la novela La Saga, producida por Caracol Televisión en el 2005, en una entrevista relató que durante su niñez, llegó a meterse en una alcantarilla, junto a una de sus compañeras de infancia, para resguardarse, debido a una balacera que acontecía en su barrio, en cuanto a su vida sentimental, tiene una relación con el también actor Jim Muñoz. África Zavala interpreta a Mecha de la Cruz, es una modelo y actriz de cine y televisión mexicana, nació el 12 de agosto de 1985 en Ciudad de México, estudió en el Centro de Educación Artística de Televisa, donde egresó con éxito en el año 2004, los inicios de su carrera artística, se dieron a los 21 años de edad, cuando formó parte del elenco, de la serie de comedia Bajo el mismo techo, posteriormente se le invitó para ser la protagonista, de la telenovela Peregrina. Uno de sus mejores momentos, llegaría para África Zavala, cuando obtuvo uno de los papeles protagónicos, en la exitosa telenovela Para Volver a Mar, donde personificó a Yorley Quiroga, y es así como ha participado en muchas telenovelas más, donde ha demostrado su capacidad actoral, en lo que respecta a su vida amorosa, tiene una bonita relación, con el actor venezolano León Peraza, con quien tiene un hijo. Rubén Cortada interpreta a Fernando Aguirre, nació en la isla de Juventud en Cuba, el 6 de octubre de 1984, es un actor y modelo cubano, es hijo de un ingeniero hidráulico y una microbióloga, fue jugador de tenis, y también practicó boxeo, ingresó al Instituto Superior Politécnico de La Habana, para realizar sus estudios en ingeniería automática, pero abandonó sus estudios al segundo año, tras surgir un trabajo de modelaje en España, antes de incursionar en la actuación. Se dedicó al mundo de la moda, convirtiéndose en uno de los modelos más cotizados, su debut en la actuación se dio, cuando participó en dos obras de teatro en Cuba, en enero del 2011 debutó oficialmente como actor en España, en la serie de Antena 3, de nombre bandolera, tiene una relación con la modelo cubana, Susana Pino, con la que tiene una hija, de nombre mía. Alejandro López interpreta a El Super Javi, es un actor colombiano de series y novelas, nació el 24 de julio de 1967 en Cundinamarca, Bogotá, una vez terminados sus estudios de actuación, estuvo listo para poder enfrentar cualquier reto actoral, también se dedicó gran parte de su vida a ser publicista de profesión. Fue en el año 1991, cuando tuvo su primera participación en una serie, fue hasta los 30 años cuando su carrera actoral realmente comenzó a tomar fuerza. A la par de su carrera como actor, también triunfó como empresario, ya que logró crear una empresa en México, que tiene por nombre, Pasos de Conciencia, y es así como ha ido complementando, su carrera actoral y su faceta como empresario, en cuanto a su vida amorosa, tiene un romance con la actriz, Farah Abud, con quien comparte buenos momentos en las redes sociales. Robinson Díaz interpreta a Milton Jiménez, más conocido como El Cabo, nació el 1 de mayo de 1966 en Antioquia, Colombia, es un actor colombiano de series y novelas, empezó a actuar de adolescente en el Colegio de Medellín, en un grupo de teatro, que él mismo formó con sus amigos, se mudó a Bogotá para profesionalizarse como actor. Allí estudió en la Escuela Nacional de Arte Dramático, donde se graduó como maestro de artes escénicas en el año 1991, desde ese entonces ha participado en más de 25 obras de teatro, en su currículo cuenta con más de 35 producciones, de televisión y cine. Fue actor exclusivo de Caracol Televisión durante 20 años, entre los años de 1997 a 2014, destacándose en algunas producciones tales como, La Mujer del Presidente, El Cartel de los Sapos, Vecinos, etc., en lo que respecta a su vida sentimental, tiene una relación con la actriz Adriana Arango, con quien tiene un hijo. Aunque en el 2009 se dio a conocer la infidelidad de Robinson Díaz hacia su esposa, con quien llevaba 17 años de casado, el actor sostuvo un romance con la actriz Sara Corrales. Luego de cinco años separados, Robinson y Adriana decidieron darse una nueva oportunidad, y hasta la fecha siguen juntos. Isabela Castillo interpreta a Diana Ahumada, es una cantante y actriz cubana, nació el 23 de diciembre de 1994, en La Habana, Cuba, es hija de Delia Díaz de Villegas, una famosa cantante cubana, mientras su padre José Castillo, es un destacado percusionista, en 1998 se mudó a Miami, Florida. Estados Unidos, luego de haber vivido un tiempo en Belice, los inicios de su carrera artística se dieron en el 2005, cuando formó parte del elenco de la obra de teatro, de nombre Fantasía de Disney, sin duda. Uno de los éxitos más grandes para la actriz, se dio cuando interpretó el personaje principal, en la exitosa serie de nombre Grachi. Y es así como poco a poco ha ido construyendo una excelente carrera, tanto en la actuación como en el canto, estuvo casada con Matías Novoa, con quien trabajó en la sexta temporada del Señor de los Cielos, luego de un tiempo la pareja decidió ponerle fin a su matrimonio, actualmente tiene un romance, con Gabriel Romero Reynoso, curiosamente es el exesposo, de su compañera Tali García, su hermana en la serie. Iván Arana interpreta a Ismael Casillas, nació el 21 de junio de 1987 en la Ciudad de México, es un actor de series, películas y novelas, su primer gran proyecto, se dio en la exitosa serie de Canal 11, Soy tu fan, en la cual interpretó a Emilio Cruz, luego de esa participación, llegarían más proyectos. Participando en algunas series, tales como La querida del centauro, El mariachi, entre otras, sin duda alguna, uno de los que más éxitos le ha dado, ha sido su papel de Ismael Casillas, en la exitosa serie El Señor de los Cielos, pero ha sido en el cine donde ha trabajado más, ha hecho algunos proyectos para la empresa Televisa, tiene una relación con una mujer, de nombre Ariane Guesua, con la que tiene dos hijos. Carmen Aúb interpreta a Rutila Casillas, es una famosa actriz mexicana de series y novelas, nació el 24 de octubre de 1989 en Ciudad de México, a los 9 años de edad, tuvo sus primeros pasos en la actuación, pues apareció en un programa infantil, llamado École en 1999, posteriormente pasó a formar parte del exitoso programa Plaza Sésamo, aunque tenía una exitosa carrera en México con Televisa, decidió mudarse con su familia a Estados Unidos, buscó oportunidades en Telemundo, y es así como formó parte de Historias Cortas. En la serie Decisiones, siguió teniendo papeles pequeños en algunos proyectos televisivos, sin embargo su primer gran momento para brillar, se dio cuando interpretó a Flor Cáceres, en la exitosa serie, donde está Elisa, sin contar el gran éxito que ha tenido, luego de formar parte del Señor de los Cielos, en cuanto a su vida amorosa. Tuvo una relación con un médico residente, de nombre Nicolás, pero luego de un tiempo juntos, decidieron dar por terminada su relación, en la actualidad está soltera, ya que no se le ha visto relacionada con nadie sentimentalmente. Rafael Amaya interpreta a Aurelio Casillas, nació el 8 de febrero de 1977 en Hermosillo, Sonora, México, es un modelo, cantante y actor mexicano, a la edad de 5 años se mudó con su familia, a la ciudad de Tecate, Baja California, desde temprana edad destacó en los deportes, especialmente en atletismo, también tomó clases de teatro y música, su debut en la televisión se dio en la telenovela La Casa en la Playa, donde interpretó a Romualdo Reyes, después de sus trayectorias en las telenovelas. Debuta en el cine con la película Desnudos, a principios de enero del 2013 comenzó grabaciones, para la serie que catapultaría su carrera internacionalmente, El Señor de los Cielos, interpretando al narcotraficante Aurelio Casillas, pero en la sexta temporada tuvo que retirarse de la serie, por problemas de alcohol y drogas, eso lo mantuvo lejos de las pantallas por más de dos años, pero luego volvió para la octava temporada, a meterse nuevamente en los zapatos de Aurelio Casillas, en lo que respecta a su vida amorosa. Tiene un romance con su man y Emaritza Ramos, el actor reveló que lleva más de dos años saliendo con ella, ya que fue un gran apoyo para él, cuando decidió dejar las adicciones. Déjame en los comentarios, cuál de estas parejas es tu favorita, no olvides apoyarme con un like, compartir, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. ¡Suscríbete al canal!